Afecto, ternura, cariño. El amor es afecto, ternura, cariño. La guerra es el debate, el conflicto, la pelea. Si robamos, las personas tendrán miedo. La gente que roban tendrán que ir a la cárcel. No hay que robar, ni matar, ni amenazar. Si no, nunca seremos iguales. Si matamos, le quitamos la vida a otra persona. Y las personas que matan tendrán que ir a la cárcel. Si somos personas buenas, no debemos de matar ni pelear, etc. Así, en el alcalde del pueblo, con todas las buenas ideas de los habitantes y toda la injusticia que había en el pueblo. Autora, Nari Iglesias de Alguerra.